Acompáñenme a ver esta triste historia en la que una persona nos hace... Uy, lo voy a quitar, no me gusta. En la que una persona... Bueno, sí me gusta, pero no tan fuerte. Lo voy a poner más flojito, así. En la que una persona nos cuenta su infancia, sus traumas de la infancia y con eso intenta justificar cualquier crítica que vaya a tener su serie de mierda, que es donde va a salir, El Señor de los Anillos. Bueno, su serie de mierda todavía no sabemos si es una mierda, pero podemos intuirlo. ¿Por qué podemos intuirlo? Bueno, pues os lo cuento. Resulta que Amazon tiene unas políticas de inclusión, de progresismo y de cuotas que tiene que imponer en todas sus películas, ¿vale? Entonces, resulta que una de ellas, por ejemplo, es que el 50% del elenco tiene que ser del colectivo LGBT, un no sé cuántos porcientos... Ah, que cada persona tiene que... Por ejemplo, que si hay un papel en una serie... Quiero decir, el 50% de los personajes de la ficción tienen que ser LGBT. Pero, si una persona tiene que interpretar, o sea, un actor tiene que interpretar un papel cuyo personaje es LGBT, él también tiene que ser LGBT. Es así, es así. Y esto, por ejemplo, esto es uno de tantos ejemplos, pero además tienen todo el pack completo ya cubierto, ¿vale? O sea, Amazon Studios tiene todo el pack completo, que si minorías raciales, que si no sé cuántos... Cuota para mujeres también, porque las mujeres, pues obviamente somos discapacitadas y somos una minoría. Todo, todo lo tiene cubierto, ¿vale? Tiene todos los frentes, han pensado en todo, ¿vale? Entonces, Ismael Cruz Córdoba es el actor que va a interpretar al elfo de color que no se puede decir en Twitch, ni en YouTube más o menos, ¿vale? Pero es el color del brazo del micro, ¿vale? O el color de esta gomita que tengo aquí. Pues es el elfo que es de ese color. Y entonces él... Claro, y esto también... Bueno, da igual, ahora os lo cuento. Nos ha contado una historia, ¿vale? Ha contado una historia que para nada es un invento, para nada. Esto pasó de verdad. Esto pasó de verdad y por favor, tomároslo en serio, porque es una vivencia personal de una persona que está ahí sufriendo y que por fin ha conseguido su sueño en la vida, que es ser un elfo, ¿vale? Su sueño en la vida es ser un elfo, pues oye, no le quites la ilusión, ¿vale? Vamos allá con esta noticia. Le doy. Hoy, hoy, ¿sí? Hoy. Los Anillos de Poder. Ahora. Ismael Cruz Córdoba dice que de niño lo discriminaban por no haber elfos de color como él. El actor puertorriqueño cuenta lo difícil que era ser fanático de El Señor de los Anillos y no tener personajes que lo representaran. Porque, claro, sentirte representado en Legolas o sentirte representado con Aragorn o sentirte representado con, incluso, yo que sé, con Galadriel o con cualquier otro personaje o con Sauron, Sauron no, con Saruman o con Gandalf. Todo eso no puede ser, no puede ser porque los personajes tienen que ser exactamente igual que tú eres, ¿vale? Entonces, yo obviamente no tengo ninguna queja porque, por suerte, en El Señor de los Anillos salen hobbits y yo soy muy pequeñita. Entonces, yo sí que me puedo sentir identificada solamente con las películas, solo con la mujer de Sam, ¿vale? Que es así la única, la única hobbit así que se me viene a la cabeza, solo con la mujer de Sam, solo me puedo sentir identificada con ella porque, obviamente, es una hobbit chica y solo me puedo sentir identificada con ella, pero no mucho porque ella es rubia y yo no. Entonces, ahí estamos, ahí, ahí. Pero, bueno, por lo menos yo lo tengo más fácil, yo lo tengo más fácil porque, por suerte, había hobbits. Entonces, yo, pues la verdad es que yo podía jugar, pues yo que sé, a ser la mujer de Sam, nada más. No, no te has planteado que a lo mejor es que tú eres muy alto, eso por tu cabeza no pasa, eso por tu cabeza no pasa, la culpa mía siempre. Yo me siento representado por un elfo, el no binario transespecie que se siente humano un poco y con acento andaluz. Muy bien, perro mojado, está bien, es una buena... ¿Ves? Eso no está representado tampoco en El Señor de los Anillos, un elfo con acento andaluz. No, faltan los elfos andaluces. Monetizando el odio, monetizando el odio estoy. They are taking alienada to isengar. Sí, por ejemplo, en lo que decía alguien en el chat, yo tengo a los hobbits y Echenique tiene a Gollum, por ejemplo. O sea, ¿ves? Por ejemplo, Echenique lo tiene fácil también para sentirse identificado, ¿no? Entonces, bueno, él no, él no, pues porque, pues ahí ponerte en la piel de Legolas, pues es algo, es un esfuerzo que no se puede permitir. O sea, esta persona no tiene la suficiente imaginación como para sentirse representado por... O para sentirse identificado más que representado porque... Porque te tendría que representar un personaje, o sea, te identificas con sus vivencias, con sus valores, con sus aventuras, con sus emociones, con sus problemas. Con eso es con lo que te identificas. Por eso, pues una persona se puede sentir identificado con... O sea, los niños se pueden sentir identificados con el coche de Cars, ¿vale? Y es un coche, ¿entiendes? O sea, yo creo que lo que te falta a ti es un poquito de imaginación. Pero bueno, eso suponiendo que esto no sea un invento, que por supuesto no lo es. Todo pasó de verdad, ¿vale? Todo lo que vamos a escuchar ahora pasó de verdad. Bueno, vamos a... Ah, y por cierto. Bueno, no, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir después. El elenco diverso de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder ha sido motivo de alegría para muchos fans alrededor del mundo que, por mucho amor que tenían hacia las películas de Peter Jackson, no tenían personajes que se parecieran a ellos en la pantalla. Uno de los personajes más importantes de la serie de... Vaya por Dios, que no tenías pers... Joder, ¿y las tortugas ninja, tío? ¿Y las tortugas ninja quién representan a las tortugas? O sea, que las tortugas ninja solas las pueden ver tortugas. Amazon es a rondir, ya que es el primer elfo de color en una adaptación de J.R.R. Talkin, y aunque es un personaje original del show, seguro que traerá alegría a muchos niños, alegría que Córdoba no tuvo, porque lo discriminaban cuando quería jugar a ser un elfo. También te puede interesar fantasía y diversidad, como las nuevas... Ese artículo, el de fantasía y diversidad, como las nuevas series de televisión están redefiniendo el género, ese artículo es para hacerle un vídeo en el canal principal. Ese artículo, que es antiguo ya, bueno, antiguo, tiene como un mes o así, ese artículo es para hacerle un vídeo solo a ese artículo y para el canal principal. Y viendo todas las burradas que dicen, porque es que ese artículo es... Ese artículo no es un artículo de una noticia que haya pasado ahora, no, es un artículo de opinión de tomatazos. Ese artículo es para hacerle vídeo. Ahora estoy preocupada, yo me sentía identificada con hombres, mujeres, animales y hasta con depredador cuando era adolescente. Tengo problemas de identidad de género, necesito terapia. Solo te puedes identificar con mujeres, ¿vale? Solo con mujeres españolas o hispanoamericanas, ¿vale? Porque para los gringos somos una única identidad y una única raza. Solo te puedes sentir identificada con mujeres hispanoamericanas o hispanas o españolas. de tu altura, más o menos, de tu diversidad corporal concreta, ¿vale? Y ya está, es lo único. Ya solamente puedes ver películas en donde salga Salma Hayek, ¿vale? Y que sea la prota y que sea buena y que sea, pues, que sea un modelo a seguir, ¿vale? Menos mal, menos mal que tenemos a Salma Hayek para por lo menos poder ver abierto hasta el amanecer, ¿sabes? Redefiniendo el género. Córdoba consiguió el papel de arondir después de audicionar varias veces. De acuerdo con un extenso y reciente artículo de Time sobre los anillos de poder. El elfo hispano se llama Leigoleth García de todos los santos y torrezno. Hijo de Aragorn y Castilla y León. En el cole te discriminaban, pero las gringuitas de la discoteca de salsa no. ¿Eh? ¿Pájaro? ¿Pájaro? Las gringuitas de la discoteca esas no te discriminaban, amigo. Esas sí que no. El actor puertorriqueño fue rechazado más de una ocasión para el papel, pero insistió tanto por siete meses que acabó obteniéndolo. Tú ahí dando el coñazo. Que yo quiero ser el elfo, coño. Que yo quiero estar en la peli... en la serie, coño. Por favor. Me tenéis que dar el papel a mí porque yo de pequeño tenía un trauma. Y me tenéis que dar el papel para yo poder sanar mis heridas. Y poder dormir por las noches. Porque yo tenía un trauma. Porque a mí me discriminaban porque no era un elfo. Me discriminaban por mi color de piel. Y vosotros, gente de Amazon, me tenéis que dar el papel. Y estuvo ahí RGR y mandando emails. Y ahí tenía Jeff Bezos el correo lleno. En plan, este pesado... Dale el papel, anda a ver si se calla. Dale el papel a ver si se calla. Que me tiene el correo petado de spam. Y va todo a la carpeta de spam, pero da igual. Oye, ya está bien. Ya está bien. Córdoba ha participado en producciones como Miss Bala. Sin piedad, 29%. 29% de calificación. Producciones muy buenas, ¿vale? Settlers, 60%. De Anduin, 75%. Y de Mandalorian, 91%. Bueno, de Mandalorian, sí. A pesar de la emoción del actor por estar en una serie sobre la Tierra Media. Muchos trolls han aparecido en redes sociales. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacéis en redes sociales, trolls? Trolls, iros todos, iros todos de las redes sociales. No opinéis nada. No opinéis absolutamente nada de esta serie porque sois trolls. Nada negativo. Es que incluso si una persona tuviera... No le importa todo el tema de la inclusión forzada y todas estas cosas que se sabe que se hacen por política. Y opine mal, le van a llevar racista. Creo que ese hispano es un elfo. Sí lo es. Sí lo es. Sí, es un elfo. Es un elfo. Todo es posible con el poder de la imaginación. Con el poder... ¿Ves? Ya eres un elfo. Ya está. Solo ha costado mil millones de dólares. Solo ha costado eso. Que tú seas un elfo. Eh, ya estás tranquilo. Ahora puedes dormir por las noches. Ahora ya sí puedes descansar. Y dejar a Jeff Bezos en paz y soltarle el brazo. Es para criticar el casting. Lo cual hace quedar mal al fandom de El Señor de los Anillos. Y revive mal los momentos que Córdoba tuvo que pasar cuando era niño y le gustaba jugar a ser un elfo. Pero le decían que no podía interpretar ese papel ya que los elfos no se parecían a él. El actor declaró a Timmy que, a pesar del amor que siente por las cintas de Peter Jackson, siempre pensó que algo faltaba. Algo faltaba. ¿Qué falta, Nay? ¿Qué falta? Pues afroamericanos. Eso es lo que falta. Está claro. Es que está claro que faltan afroamericanos. Afrolatinos como yo. Eso es lo que falta. Obviamente falta eso. Y por esa razón, cuando tuvo la oportunidad de darle vida a un elfo, además de cumplir con un sueño de la infancia, supo que era algo importante que ayudaría a muchas personas. También Lee, Los Anillos de Poder, Jeff Bezos dice que su prioridad no es el dinero, sino hacer justicia a Tolkien. Perdón. Lo tiene que ver. Le quiere hacer justicia a Tolkien. ¿Qué? Jeff Bezos sabe que Tolkien era un ultraconservador reaccionario. Y que si viera esto, diría, ¿qué cojones habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién es esta enana? ¿Quién es este elfo? ¡Por Dios! Le quiero hacer justicia. Si se levantara y viera todo esto, ¡madre mía! ¡Madre mía! Perdón, perdón. Esa noticia yo creo que la vamos a ver en el Cazando Orcos de mañana. Lo de Jeff Bezos le quiere hacer justicia a Tolkien. No me veía representado. Y cuando decía, quiero ser un elfo, la gente decía, los elfos no se parecen a ti. Pues haberles dicho, cómeme los huevos, ¿vale? Yo soy el elfo y tú te callas. ¡Mira qué fácil! ¡Mira qué fácil! Haberte puesto en tu sitio. No, yo solamente voy a jugar si me dejáis ser el elfo. Porque a mí los elfos me encantan. Dejarme jugar y dejarme que yo sea Legolas. Ya está. Fíjate qué fácil. Es que no creo, no creo que, no creo que más allá de que te hayan dicho una vez de pequeño, no puedes jugar porque eres de un color que no son los elfos. Más allá de eso, en el caso de que pasara. Porque en el caso de que esto todo no sea un invento de lo que yo creo que es, que ahora os lo voy a decir. Lo escuché sobre el personaje en el show. Lo sentí como una misión. Porque, claro, estas declaraciones no tienen absolutamente nada que ver con lo que hemos hablado un montón de veces. El tema del woke babe, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, sí. Un poquito sí. ¿Por qué? Y esto no os lo digo porque lo haya dicho este chico ahora, ¿vale? No lo digo solo por eso. Sino porque, simultáneamente a esta noticia, también ha sucedido lo de la cuenta de Instagram de la actriz que va a interpretar a Galadriel. Que es que se vayan todos los racistas de mi cuenta de Instagram. Que me dejen de seguir. Ya no os quiero. Automáticamente. O sea, este dice una cosa de que, ay, es que de pequeño, de pequeño no me dejaban jugar. Y tengo traumas y necesito ser el elfo para que se me vayan. Vale, dice esto y la otra dice lo otro para que esto sea un bait para que la gente lo comente. Y para que, ahora que faltan dos semanas o no sé cuánto falta, unos días, para que se estrene la serie, la gente hable de ella. ¿Es o no es? ¿Esto es woke babe o no es woke babe? Porque el truquito ya nos lo conocemos. Que vamos a seguir hablando igual. Vamos a ver. O sea, estas tonterías que decís, no las vamos a seguir. O sea, vamos a seguir comentando estas gilipolleces. ¿Vale? Porque para eso estamos aquí. Para comentar las gilipolleces progres. Entonces, cada vez que digáis una gilipolle es progre, vamos a comentarla. Pero la técnica ya la tenemos calada. Y esto lo hacéis siempre. Y esto lo ha hecho justo en el mismo momento en el que la otra actriz... Ay, es que sois todos muy racistas. Fuera de mi cuenta. Yo, a diferencia de Córdoba, puedo rolear no a un elfo, pero sí a un enano pelirrojo como Gimli, con gigantismo. Pero al menos me parezco a uno, XD. Exactamente, pero por lo menos te pareces. Ese es el rollo, Emilchuk. De acuerdo con Córdoba, cuando audicionó por primera vez para el papel lo describieron como tipo Erebor, pero al... Claro. Los de marketing viendo como años de estudios son reemplazados por metienen oprimide. Exactamente, pero si es que han visto un filón. Han visto un filón, porque han visto que cabrear a la audiencia antes de los estrenos funciona. Y este es lo que nosotros aquí llamamos seboprogre o wowbait, ¿vale? El wowbait, que esto es una palabra que creo que salió de Joan Ballester, creo. Pero vamos, que la usamos aquí siempre. El wowbait, ¿vale? Y hacen este tipo de declaraciones los actores, o yo que sé, han salido los showrunners, también hablando del tema del racismo y de los fans de Tolkien tóxicos. Salen, dicen esto, cabrean a la audiencia, los progres los defienden, los fachas nos enfadamos. De no dejarle jugar a ser un elfo, si fuera verdad, es como se suele decir, porque los niños suelen ser muy crueles. Exactamente, y esa es la otra, que los niños son cabrones, los niños son súper crueles. Los niños sí, saben que tienes una debilidad, la van a explotar. Si saben que te enfadas porque estás rellenita, te van a llamar ballena, te van a llamar gorda, es así. Si saben que tú explotas y que te molesta, que te discriminen por tu color de piel, lo van a hacer. Pero no porque sean racistas, sino porque los niños son malos. O sea, los niños entre los niños son malos. Y se hacen putadas unos a otros, pero eso es así. Eso es así. Y si esto lo ha tenido él en la infancia, es normal. Igual que al otro le discriminaban por ser muy alto, a otro le discriminaban por estar gordo, a otro le discriminaban por llevar gafas y al otro por tener pecas. Cualquier cosa era motivo de que te hicieran bullying en el colegio. Es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema del woke bait, ¿vale? Es así, la gente se cabrea. Empiezan a haber conversaciones en redes sociales, Twitter, no sé qué. Salen vídeos de YouTube comentando la jugada. Bueno, comentando, yo estoy comentando la jugada porque yo ya lo veo. Y lo que han hecho es una estrategia de marketing. Si es que está clarísimo, si es que lo hacen con todo. Con todo. La estrategia de marketing, ¿cuál ha sido? Como llevan un montón de tiempo anunciando esta serie. Y no es que no se le haga caso. Obviamente hay mucha expectación por esta serie. La gente le está haciendo un montón de caso. Pero como se va acercando la fecha clave, que es la fecha del estreno. Bueno, van saliendo estas declaraciones de los actores o el elenco de este programa. ¿Y qué va a pasar? Que la gente se va a pelear. Los progres van a decir, porque mira el racismo de redes sociales, no sé qué. Van a ir los fachas detrás. Sí, porque es que un elfo no puede ser no sé qué, no sé cuántos. Ya está. Es que ya nos conocemos la estrategia. Ya nos conocemos la estrategia. Y eso es lo que está funcionando ahora en redes sociales. Porque luego va a suceder una cosa. Y es que si la serie, que yo no lo sé, si la serie es una mierda, va a haber gente que, no habiendo estado en redes sociales, va a ver la serie y va a decir, vaya bodrio, vaya puta mierda. Va a entrar un momentito a darle una calificación de mierda o a poner una reseña de que vaya puta mierda acaban de ver. Y le van a llamar racista. Y entonces se va a dar cuenta de todo lo que ha habido hasta ese momento. Que es un montón de conversaciones de esta gente moviendo el avispero para que la gente se pelee. Y va a ver de qué bando, o sea, va a decir, hostia, pues ya no digo nada. Ya no voy a hacer ninguna reseña negativa de ninguna serie en donde salga una persona de este color que no se puede decir en Twitch. Porque si lo digo, y si digo que esto es una mierda, me van a llamar racista. Y entonces van a tener solamente reseñas positivas. Si es que es una estrategia, es que es una estrategia, es que ahí está la estrategia. Si es que de eso se trata todo. Por eso pasó lo que pasó con Obi-Wan. Por eso, es que todo, todas las series tienen su walkbait. Es así, es así. Al ir a Nueva Zelanda le revelaron que se trataba de un elfo. Tal vez Arondira haga enojar a muchos fanáticos de Tolkien, de forma similar o peor. A cuando el personaje de Tauriel fue introducido en el habit, la desolación de Smao. Muchas gracias. Y ajnia, y ajnia. Muchísimas gracias por tu suscripción. Besazo. 75% y el habit. La batalla de los cinco ejércitos, 60%. Sin embargo, gracias a que ahora habrá un elfo de color. Muchos niños no tendrán que sufrir el bullying que sufrió Ismael Cruz Córdoba al jugar a el señor de los anillos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Habéis visto esa frase de tomatazos? Gracias a que han puesto un elfo de color. Ya los niños no tendrán que sufrir bullying. ¿En serio? ¿Ellos piensan, tío? Ellos de verdad lo piensan. De verdad piensan que están haciendo el mundo mejor. De verdad piensan que no le van a hacer bullying al niño por eso. En serio. Si no se lo hacen por eso, se lo van a hacer por otra cosa. De verdad, han salvado el mundo poniendo a un elfo del color innombrable. Han salvado el mundo, chicos. Tenemos que agradecérselo. Gracias, Amazon Prime Video, por haber hecho esta maravillosa serie. Para nada, para nada, progre. Anillos. Por otro lado, los desarrolladores de los anillos de poder han declarado su molestia en torno a los trolls de internet. Sois todos unos trolls. Todos sois malos, ¿vale? La productora Lindsay Beber fue categórica al hablar sobre el tema. Estamos abiertos a la crítica, pero no estamos abiertos al racismo. Ya. Seguro. Seguro. Seguro que si hay reseñas negativas, seguro que no vais a decir que son trolls tóxicos y racistas de la extrema derecha. Con todo respeto, menuda M de estrategia de marketing, mentalidad de verja escalera, da igual si es publicidad mala o buena con tal de captar audiencia. Lo que hacen, lo que hacen es, o sea, da igual, porque el tema lo que hacen es posicionar. Posicionan las noticias, posicionan la serie en las búsquedas. O sea, si tú buscas los anillos de poder en el buscador en Google, van a aparecer las noticias que ellos quieren. A eso súmale lo de la mamá luchona en la Comic Con, digo, Bronwyn. Así. Que será una activista por los derechos de la gente del sur. Y el showman dijo que en la serie el anillo único lo hace que le brimbor persona con la mano en la frente. En fin. El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder se grabó en Nueva Zelanda, el país donde se filmaron las películas de Jackson. Y cuando Ismael Cruz Córdoba subió junto al equipo de producción a la cima de Mount Kid en helicóptero, sintió que fue como la culminación de una vida entera de fandom, el cumplimiento de su fantasía de infancia de ser un elfo. Tim describe la escena de forma muy clara. A ver, yo entiendo que si de verdad eres un fanático del Señor de los Anillos, entiendo que esto para ti sea la polla. Yo tenía una amiga que era actriz, ¿vale? Y que era súper, súper fan del Señor de los Anillos. Y una vez me dijo una cosa, ¿vale? Me dijo, tú no sabes de las películas del Señor de los Anillos. Mi amiga una vez me dijo una cosa, me dijo, ella era súper fanática, tan fanática que había aprendido a hablar el idioma de los elfos y todo. O sea, una cosa loquísima. Tenía tatuajes, bueno, tenía las joyas, tenía todo el Señor de los Anillos. Pues esta chica que es actriz me dijo una cosa y me dijo, tía, tú no sabes lo que hubiera dado yo por aparecer en la película aunque fuera haciendo de piedra. Aunque fuera una piedra por allí en el fondo. Para ella eso era un sueño, ser una piedra del fondo. Sin embargo, tú aquí me estás diciendo que este señor todavía se victimiza cuando ha conseguido un papel principal. Y todavía se victimiza. Te cagas, ¿eh? Es para cagarse, tío. Para cagarse. Mientras se preparaba para la escena emocional, todo se desvaneció. La inversión de mil millones de dólares. Las empresas masivas que compiten por el dominio en las guerras de streaming. Los trolls que inevitablemente intentarían socavar el show. Todo lo que quedó fue su rostro, manchado con, lo adivinaste, lágrimas frescas. La tierra media es real. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Los copitos de nieve aquí lloriqueando por todo, tío. Es que de verdad, de verdad. Enhorabuena por el papel. Se ve que estuviste detrás de él un montón de tiempo. Lo has conseguido. Enhorabuena por el papel, por cumplir tu sueño. Pero me parece que mil millones para acabar con un traumita de tu infancia me parece excesivo, ¿vale? Y que sepáis que cada vez que le hagáis una reseña negativa al Señor de los Anillos, si es que es mala, porque claro, todo hay que verlo y yo todavía no lo sé, ¿vale? Yo todavía no sé si esto, a lo mejor es una pedazo de serie. Miguel la quiere ver. Y si Miguel la quiere ver, pues la voy a tener que ver con él, obviamente. Yo esta serie la veré y la comentaré. Pero está claro que yo voy a hablar de todas las progresadas que tenga. Pero si la serie, aun con todo, es como Resident Evil, progre y mala, lo voy a decir. Voy a decir la parte mala, pero que sepáis que aunque no os importe todo el tema del progresismo y de la inclusión forzada y de todo este tipo de cosas dentro de las producciones audiovisuales, aunque eso no os importe, si la serie os parece mala, os van a llamar racistas a todos. Os lo están diciendo desde ya. Os lo están diciendo desde ya. Cada vez que alguien intente socavar la serie. Y socavar una serie es hacerle una crítica negativa. Eso es socavar una serie, una película o lo que sea. Es, digamos, perjudicarla en cierta medida, en la medida que cada uno pueda. Si la serie es una mierda, si tú le haces una crítica, ya ellos tienen el escudo. El escudo perfecto. Porque es que eres racista. ¿Sabes? Eres racista, o eres machista, o eres de la all right, o eres vete tú a saber. ¿Vale? Entonces, claro, cuidado con hacerle reseñas negativas. Porque lo que buscan es que solo haya reseñas positivas. Es lo que buscan. Porque cada persona que se atreva a reseñar negativamente esto, va a ser señalada. Es un poquito lo que te están diciendo, lo que te están queriendo decir con todo esto. ¿Vale? En fin, yo ya, como yo me alejé del mundo progre hace muchísimo tiempo y no tengo nada ya que me ate a ese mundo, yo voy a criticarla con todo lo que tenga. Con todo. Ya sea que es progre, con las cosas progres, pero a lo mejor la serie es buena. Y digo, mira, tiene un montón de progretadas. En ese sentido, cero. Pero, joder, cuenta una buena historia. Tiene un buen guión. Es entretenida. Te deja con las ganas de ver otro capítulo. Tiene una historia bastante inmersiva. Es coherente. Tiene una buena acción. Etcétera, etcétera. Buenos efectos especiales y tal. Yo eso lo diré. ¿Señalaré todo lo progre? Por supuesto. O sea, cada vez que haya un discursito progre, ahí voy a estar a coger nota, a tomar nota y a decir, aquí dijeron esto, aquí dijeron lo otro. Y esto hace referencia al BLM. Y esto hace referencia a los derechos de las mujeres. Y esto hace... Lo voy a decir. Lo voy a decir, lo voy a comentar. Pero si es mala, también. Si la serie es una porquería que no se puede ni ver porque no tiene consistencia y porque está hecha la carrera y está hecha mal, también lo voy a decir. Pero que sepáis que si vais a por las críticas negativas, aunque sea solamente la serie, no me ha gustado porque... Es una locura y no la entiendo y no tiene coherencia. Y esto dentro del mundo de Tolkien no podría ser porque bla, bla, bla. Y queréis hacer una crítica razonada, va obviando la parte progre y va obviando el progresismo, también os van a llamar racistas. Así que lo que buscan es lo que buscan. En fin. Pues nada, chicos. Le doy a la auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!